Compré a furia.exe en la Deep Web y luego de varias horas llegó a mi casa. Voy a salir en este momento y voy a ver si furia está afuera. Tuve un poco de miedo porque no sabía que iba a pasar, pero finalmente sucedió lo esperado. ¡Fuera! ¡Hola, hola! Patitos y patitas, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy haremos algo muy épico. Hoy compraremos a furia de intensamente en la Deep Web. Sí, amigos, yo sé que lo que estoy diciendo parece algo muy loco, pero es posible. Les explico. Dentro de la Deep Web hay una sección que es el mundo.exe. Dentro de esa sección están todos los personajes animados del mundo. Pero hay un dato muy perturbador sobre esto. Y es que esos personajes animados pueden llegar en su versión malvada. Ay, amigos, la verdad es que esta idea me tiene muy entusiasmado hace varios días. A ver, lo primero que tenía que pensar es qué personaje animado iba a comprar en la Deep Web. Y me acordé que hace algunos días fui al cine con mi hijo Francisco a ver la película de Intensamente. Entonces, Intensamente es perfecto para lo que estoy buscando. Y también se me ocurrió que dentro de Intensamente el personaje ideal es furia. Claro que sí, porque furia siempre está enojado, siempre está de mal humor. Y es el personaje ideal para que venga a mi casa a hacer lío, a hacer un poco de quilombo. Así es. Pero de esto todavía no sabe nada. Ni mi novia Victoria ni mi hijo Francisco. Así que acompáñenme a contarles de esta gran sorpresa. Permiso. Hola, Francisquito. Hola, señorita Victoria. ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué estás grabando? Tengo una sorpresa para darles que es increíble. Pero primero quiero ver qué están haciendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Franco? ¿Arena mágica? Sí. Está buenísimo. Ese es un hombre pelado. ¿Un hombre pelado? Un número. ¿Por qué? ¿Por qué esas ideas? ¿De dónde sacas esas cosas? No sé ni idea. La cosa es Francisco, no vamos a decir. Me alegra que estén muy bien los dos. Me alegra verlos dibujar y hacer manualidades. ¿Es cierta sorpresa? Tengo una sorpresa para darles. Y es que voy a comprar a alguien en la Deep Web. ¡Sí! Vuelven los videos de la Deep Web. ¡Ay, no, 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 no! No es algo malvado, tranquilos. Bueno. ¿Esta va a ser una sorpresa buena? ¿Cómo pretendés que sea algo lindo que compres en la Deep Web? Contame. ¿Saben a quién? Es Alfa. No, no. ¿Y si no crees que compramos Alfa en la Deep Web? No. No se le ocurra. No, tranquilo, tranquilo. Fran, ¿sabés a quién voy a comprar en la Deep Web? ¿A quién? A Furia de Intensamente. Furia, 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 furia. ¿Cómo hiciste la idea? ¡Sí! Furia, 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 furia. A ver, a mí me encanta la película de Intensamente. Es una de mis películas de Dines favoritas. Pero a mí me parece que todas las cosas que vengan de la Deep Web son malas. Eso es verdad. Pero bueno. ¡Sí, genial! Bueno, Francisco no está tomándose en serio la película. Estoy muy contento porque vas a comprar uno de sus personajes favoritos. Exactamente. Este me tiene cansado con el personaje ahorita. La cuestión es que voy a entrar en la Deep Web. Voy a ir a la sección del mundo.exe donde están todos los personajes animados. Y malvados. ¿Qué dijiste? Y voy a buscar y comprar a Furia para que venga esta noche a nuestra casa. ¡Sí, sí, sí! Intensamente.exe.onion. Esta es la sección dentro de la Deep Web para comprar los personajes animados. Pero recuerden que estos personajes animados pueden ser malvados. Sí, yo... ¡Pueden ser malvados! Yo realmente no sé por qué estamos haciendo esto. ¡Mirá! Mirá la cara. Sí, no, no. Mirá la cara de furia.exe. Mirá la cara de tristeza. Sí, atrás están los de... No sé, chicos. ¿Estamos seguros de lo que vamos a hacer? ¿Estamos seguros, Frank, de lo que vamos a hacer? ¡Lecho! ¡Parece que te... ¡Yo estoy seguro! Por favor, chicos y patitas, confíen en mí. Esto va a ser un tremendo video. Bueno, divertido va a ser. No lo hagas enojar demasiado porque puede incendiar su casa con usted adentro. Che, no, me parece que no. No, es que... A ver, nos está avisando que es muy peligroso para mí. No, 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 no. ¿Y si se puede prender fuego a la computadora o qué? Sí, me parece que lo que se prenda fuego a la computadora es lo de menos. Sí, a ver, acá nos está advirtiendo que furia puede incendiar toda la casa. Con nosotros adentro. Sí, y se van a adorar y se van a quemar todos los huevos en que nos toquen. Claro, pero yo lo voy a hacer. A ver, vamos a votar. ¿Quién quiere comprar a furia? Yo. Yo solo sé. Votá, votá y te compro después un gran juguetetero. Yo. ¡Ya! ¡Ganamos! Ok, a ver, esta es la fotografía, es furia.exe y nos advierten que no lo hagamos enojar demasiado. Así que, patitos y patitas... No nos van a quemar porque no nos vamos a hacer enojar. Todo va a salir bien. Patitos y patitas, acompáñennos en esta nueva aventura. ¿Qué pasó? ¿Llegó? ¿Llegó? ¿Está furia afuera? Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que está pasando? Es que estamos escuchando un ruido, pero nadie nos toca timbre. Entonces estamos escuchando como que alguien está caminando por todo el pasillo. A ver, a ver, una cosa como de boca y de ojos. De boca y ojos. Ah, una cosa... Una boca y unos ojos, Fido, dice. Entonces, ¿viste a furia allá afuera? Sí. A ver. Pero es que cuando miro no hay nadie. A ver, a ver, son casi las 3 de la mañana. Francisco sigue despierto. No se puede dormir. Mamá, es la más furia que está viviendo por asa. Por el pasillo. Puede ser es que para mí está caminando. Porque escuchen los ruidos que hay. Es como que se escuchan los pasos. Escuchen, 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 escuchen. Escuchen, escuchen, escuchen. Sí, hay alguien afuera. Ok, voy a salir, voy a salir. Está, salimos. Nosotros te esperamos acá adentro. Ok. Jate cómo estás. Si lo ves medio enojado, quedate afuera con él o no lo dejes pasar. No sé. Ok, ok. Voy a salir en este momento y voy a ver si furia está afuera. ¿Hola? ¿Furia? ¿Furia? Estoy comenzando a tener un tiempo de miedo. Se escuchan ruidos. Se escuchan ruidos al final del pasillo. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Es que hubiera cometido el error de encontrar a furia junto a eso que nadie puede? ¿Hola? ¿Hola? ¿Vaya, vay? ¿Dónde hay ahí? ¿Dónde hay alguien? ¡No! 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 ¡No!